Hoy nos vamos a unir con dos maestros amorosos e inspiradores, nuestra amada Susana Majul y nuestro amado Gonzalo Gacho. Tenemos un tema hermoso y por eso la invitación es para que todos ustedes empiecen a compartir este live. Voy a ver si mis amados maestros e inspiradores ya están por acá, gracias a todas las personas que están súper, súper atentas y pendientes a todo lo que a través de este espacio digital se puede generar, porque son ustedes los que hacen posible que tengamos estas clases de maestría con estos inspiradores maravillosos. Así que por acá le estoy enviando la solicitud a mi amada Susy. Nuestro amado Gonzalo. Hola mi reina, ¿cómo vamos? Hermosa, muy bien, gracias a Dios, muy feliz de compartir contigo. Te veo radiante, bella, espléndida, llena de luz. Ay sí, 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 que me estuve haciendo un lifting acá con mi, con mira, con mi cosmetólogo. Oh, muy bien, muy bien. Y por acá también ya llega nuestro amadísimo Gonzalito Gallo. ¡Wow! Hola, cómo monstruo. Mira, mira que si íbamos a hablar de algo bonito tenía que aparecer Gonzalo ¿eh? Tan bella. Las amo a las dos y un abrazo y buena energía para todas las personas que se conectan, que ya ponen esos corazoncitos y como yo soy un gallo, A partir de mi animalito, les voy a presentar otro animalito simbólicamente. A ver, ah, qué lindo, la transformación, la transformación, mi querido Gonsi. Así es, imagínate Susi, amiga Cireldianita, en algunas partes de Europa, yo tuve la oportunidad de estar tres años en Europa y conocí mucho Europa, y hay cementerios donde en lugar de poner una cruz en la lápida, ponen una mariposita, como símbolo de transformación. Ya, qué bueno, eso se tendría que difundir, ¿no? Claro que sí. Sí, porque cambia el concepto, claro. Para que los lugares donde se guardan los cuerpitos ya usados por las almas, tuvieran como algo más simpático, ¿no? Que no sea eso tan tenebroso, que lo único que da lugar es a películas de terror. Afortunadamente, paso a paso, y ustedes, amigas, amigos, lo saben, vamos despertando conciencia, vamos tomando otra información de amor y sabiduría, la información está a las redes para nosotros, hay cosas positivas y negativas, y entonces ya se va teniendo un concepto positivo de lo que llamamos muerte, que no existe. Simplemente el cuerpo es el que deja de respirar, siempre hay vida, siempre estamos vivos. Claro, nuestro espíritu es el que elige y decide hacer el acto de salirse del cuerpo, no para volver y después recrear eso. Es solamente una nave, un vehículo. Pero bueno, ¿qué le digo? No, pero yo tengo algo que decirles a las dos, y lo voy a hacer con esta postura, así, mirando para abajo. Bueno, yo por ahí acabo de leer, dice que yo soy digno de tenerlo todo, yo no, para nada, o sea, no, eso es para los ricos, eso es para gente con suerte, gente, yo no sé cómo hacen ellos, pero yo no creo que, tenerlo todo, yo no creo, no creo eso, no soy digno de eso, yo no soy digno de eso. Claro, bueno. Tu actitud lo dice, está siendo muy coherente entre lo que estás diciendo y lo que estás comunicando. Bueno, ahí hablaste de algo muy importante porque nosotros cuando fijamos estos propósitos para que la gente se acerque, nuestra familia, a esta rueda de conceptos que nos van ayudando en el despertar, es porque vamos a ir un poco más profundo de lo que realmente dice ahí, ¿no? Porque suena como muy lindo decir que soy digno de tenerlo todo, pero el tema, el tema principal es que nosotros tenemos que aprender en estos tiempos donde estamos descartando ya las creencias que no nos sirvieron y estamos tomando las nuevas para poder entenderlas, para poder cognizarlas, ¿no? Hice un viaje con mi familia y tuve una oportunidad muy, muy grande de poder conversar con mis hijos, con mis nietos, que ellos me preguntaban cosas, y eso a mí me hace dar mucha claridad de que podemos estar confusos, que la información no está bajando, Gonzalo, la tenemos, la decimos, la conversamos, la leemos, la visualizamos, la vemos, la consumimos incluso en talleres, como los que damos nosotros, donde nosotros queremos ir más a la profundidad de la médula de la comprensión, pero yo insisto con el tema de la repetición de ciertos puntos donde nosotros tenemos que intentar no solamente intelectualizar el concepto, sino cognizarlo, llevarlo a una práctica, y vos dijiste la palabra, Lili, que es la coherencia. Yo quiero hablar de eso esta noche. Pero yo voy a hacer una pequeña corrección a la frase. Por favor. ¿Soy digno de tenerlo todo? No. Yo soy digno de tener todo lo bueno y lo positivo, porque todo... Todo avance también es una pequeña corrección. También puede estar claro, si la persona lo enfoca ahí, vos decís, bueno, aunque nosotros cuando hablamos de tenerlo todo, pensamos siempre en lo que nos falta. Y vas a ver que lo que nos falta es la alegría, la salud, la creatividad, la longevidad, la maestría, la maestría. Yo insisto mucho en esa dimensión que surge dentro de mi corazón cuando hablo de la maestría. Porque un maestro, un maestro es aquel que aprende a deslizarse por las líneas de los tiempos, conectando la alegría del todo, conectando el amor del todo, conectando la sabiduría. Y yo reflexionaba, mientras hablaba con mis hijos y mis nietos estos días, reflexionaba cómo nosotros insistimos mucho, y más que nada nosotros que atendemos tantas personas, en esto de que el sufrimiento me sirvió para comprender tal cosa, o sea, la liberación de tal cosa, la enfermedad me sirvió, que es cierto, es cierto que sirve, es cierto que te hace llegar a una conclusión donde vos antes quizás profundamente no te animabas, pero yo insisto en que nosotros podemos crear la realidad más sabia, más profunda, más completa, sin tener que recurrir al sufrimiento. Por eso, esto yo creo que lo vamos a estar destacando los próximos años, o sea, no crean que solamente en este vivo, en nuestras conversaciones, cuando estamos juntos siempre hablamos de esto, y yo siento que no es suficiente. Cuando miramos, vos interrumpime cuando quieras, porque ya sabés que yo embalo y no me puedo parar. Cuando hablamos de que nosotros somos los creadores de la realidad, y que la frecuencia que el universo recibe nuestra, que es nuestro sentir, él la entrega de una manera impecable, y eso se llama una creación, una manifestación, una materialización. Para que eso suceda, tiene que haber una coherencia entre el corazón y la mente. Por eso muchas veces pasa que la gente se frustra y se pone mal, cuando dice, ay, pero yo estoy haciendo las afirmaciones, yo estoy diciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, pero lo que pasa es que el corazón no cree, no se lo cree. El corazón sí sirve en sufrimiento, esa frecuencia vibratoria en la que contamina lo que la mente diseña en la persona y quiere manifestar, quiere materializar. Entonces, estamos aprendiendo el mecanismo nuestro de creadores. Estamos ensayando otra manera de crear, porque en realidad nosotros no tenemos que pagar con dolor el acceder a una vida mejor. No tenemos que hacerlo, porque nosotros ya venimos con esa dignidad, ya venimos con esa herencia divina que nos permite vivir una buena vida sin que tengamos que sufrir. Eso se llama ser digno, porque a veces también la palabra digno, ser digno es como hiciste suficiente mérito o estás apto para, pero todos los seres provenientes de la fuente creadora están aptos para disfrutar de un corazón feliz, porque eso es lo que el universo nos está pidiendo. El universo completo, con todo lo que existe en el universo, con todas las razas, con todos los planetas, con todas las civilizaciones que existen en el universo, están interesados en nuestra felicidad. Sin embargo, Susanita y Lilianita y algunas de ustedes y las personas que nos escuchan, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sin criticar, nunca criticando, sino para iluminar. Yo, por ejemplo, cuando fui niño y joven, yo fui educado para sufrir, porque yo sufriendo y ayunando y privándome de muchas cosas, iba a salvar a los demás, estaba imitando a Jesucristo. Y todavía eso se sigue predicando, sufre como Jesús. Entonces, no es necesario. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lilianita, que me enriquezca. Y como tú dices, tenemos derecho a toda la felicidad, venimos a ser felices, pero tú dijiste ahora una palabrita que quiero que volvamos a ella después de Lili. Y es que para lograr esa creación de lo mejor, necesariamente tiene que haber amor, conciencia y coherencia, para que hablemos de eso. Sí, me encanta porque Susy nos ha venido precisamente encaminando en toda esta maestría amorosa como a reconocer que la vida no es para sufrirla. Yo siento que, voy a activar nuevamente comentarios, nos hemos sufrido la vida creyendo que estamos redimiendo nuestros ancestros y limpiando nuestra descendencia del pecado, de las cosas negativas. Cuando ella empieza a cambiar el concepto de realmente, si estamos en conexión con Dios, pues estamos viendo todo como neutro. Esto no es bueno ni esto es malo, esto es lo que me permite a mí desarrollar mi maestría. Y ahí nos estamos preparando varios para ese taller hermoso de nuestra amada Susy, despertar ese mago interior, porque es que necesitamos herramientas para cambiar estos pensamientos y enrutarnos a gozarnos la vida y a transformarnos a partir del gozo y de la dicha. Las herramientas con nosotros ya las traemos, nosotros las traemos, pero no nos animamos a usarlas porque tenemos una información que invalida el hecho de que seas dueño de esas herramientas. Nosotros, y a mí también todavía me pasa y me descubro porque es como que se necesitara mucho tiempo de comprensión, de reflexión, de contemplación y también de verlo en los otros. Es muy importante que nosotros seamos felices para que cuando hablamos de estos temas, eso sea válido para el que nos está escuchando. Por eso tenemos la obligación como maestros de trabajar en nuestra propia felicidad, de desarrollarla, de mostrarla y también ser honestos, de decir, yo no siempre lo logro, también tengo miedo, también a veces creo y sin darme cuenta entro como a pagar tributos, ¿no? Como que si me duele acá me va a venir algo bueno de allá, como que, o sea, ese intercambio, ese intercambio que hemos hecho con las promesas, con ir de rodillas no sé hasta dónde, o sea, todos los ayunos que no eran para estar mejor físicamente, sino eran ayunos porque era como una especie de castigo en algún punto. Todavía tenemos esa moneda de pago en la vida, no nos damos cuenta porque están en el subconsciente, pero hay que ir por esos puntos. Muy importante porque a veces, no sé si tú, Susy, Lilianita, que también orienta personas, le hemos preguntado a alguien, ¿qué te hace feliz? Y aparece siempre la respuesta, servir, servir a los demás, ayudar a los demás. Pero no, primero, quererme, valorarme, disfrutar, gozarme la vida, ser merecedora de muchas cosas o merecedor, y luego sí, servir a los demás. Hasta ahí aparece que primero la gente dice que es feliz, sirviendo a los demás. Eso es muy recurrente, y yo también lo observo, como que el propósito, dejan todo el resto de lado y dicen, no, yo, porque quiero ayudar, quiero ayudar a los demás. Pero eso, eso es, esa es una conversación espejo, porque en realidad nosotros siempre queremos dar a los otros lo que en el fondo de nuestro almita y de nuestro corazón estamos necesitando. Nosotros cuando queremos ayudar es porque necesitamos ayuda. O sea, cuando queremos brindar a los demás lo que, de alguna manera, nos queremos convencer de que si se lo doy a otros, entonces probablemente yo lo pueda recibir para mí. Yo entiendo que en estas épocas hay muchas frases, palabras, que pueden prestarse a confusión. Nosotros hablamos, tenés que ser un poco más egoísta en el sentido de mirarte, de proveerte, porque si una persona feliz está necesariamente haciendo un servicio, eso es lo que tenemos que entender. Porque estamos hablando de que nosotros somos frecuencias, nosotros somos vibración, nosotros somos seres electromagnéticos, es una pena que todavía no se describa, por ejemplo, en los colegios a los cuerpos como electromagnéticos. Nosotros no solamente somos biología, todo lo que funciona en la biología nuestra, en nuestro cuerpo físico, esa información que hace que el cuerpo funcione y esté vivo, se traslada a través de las fibras que conectan células con células, que incluso le da vida, le da sentido al ADN, y es electricidad y magnetismo. Entonces, si una persona es feliz, con una persona feliz en un edificio, yo siempre digo, le da la oportunidad, los habilita a todos los que viven en ese edificio a que sean felices. Lo que pasa es que nosotros le tenemos miedo a la felicidad, porque visceralmente hemos aprendido que eso puede ir en contra de la espiritualidad. Ahí hay uno de los pequeños chips negativos que tenemos que sacarnos. Siempre se validó el sufrimiento como la nobleza, lo noble, Dios te ve, Dios te mira, Dios te va a recompensar. En estos días, estaba en Bogotá, yendo por una avenida que es la Caracas, si ustedes han estado en Bogotá, apareció un retredo en un semáforo, en una casa, porque Colombia está celebrando 10 años de la transición de Gabriel García Márquez. Entonces, ahí apareció una frase, son 10 años, Gabriel García Márquez, pero son como si fueran 100 años de soledad, tomando lo de su novela. Pero entonces estaba hablando de García Márquez por una de sus novelas que impactó tanto, fue Crónica de una muerte anunciada, en la que en un pueblo es acusada una persona de haber violado a una muchachita llamada Ángela Vicario, que es hermana de dos carniceros, y los dos carniceros hablan y anuncian que van a matar a Santiago Nazar, y lo hacen público, y todo el mundo en el pueblo sabe que lo van a matar, y nadie hace nada para evitarlo, por eso se llama Crónica de una muerte anunciada. Pero cuando le preguntan a la mamá de Ángela Vicario, ¿qué nos dice de sus hijas? Oye, Susi, esta frase, amigas y amigos, ¿qué nos dice de sus hijas? Y dice, no, pues es que ellas van a estar bien entecasadas, sí, yo estoy segura que van a estar bien entecasadas, porque yo ya las eduqué para sufrir, dice la novela. Es bárbaro, claro que, bueno, eso se expone, pero nosotros llevamos esta información silenciosa dentro nuestro, y fíjense que a veces cuando te encontrás con personas que han sufrido mucho, ellos dicen, yo ya me merezco ser feliz por todo lo que sufrí, y entonces si hay alguien sentado al lado de esa persona que no haya sufrido, podría preguntar, ¿y yo que no sufrí, me merezco ser feliz? O sea, no es un pago la felicidad, lo que tenemos que entender es que es un estado del ser, ser felices, y que tampoco se trata de cosas de plástico, sino que es un estado de serenidad, de contemplación, de paz, de confianza, de confiar en la vida, de confiar en las relaciones. Ahora, esto está dificultoso de verlo, y quiero explicar un segundo por qué. Porque nosotros estamos pasando por un puente humano, donde estamos reacomodando todas las cuestiones del ser humano para que tengan sentido de amor y de felicidad. Entonces, la mayoría de los seres de este planeta estamos en crisis. ¿Por qué? Porque las relaciones no fueron bien construidas, porque creímos más en la pobreza que en la riqueza, porque pensábamos que enfermándonos, lobrábamos la atención de alguien, o que era algo loable. O sea, estamos sacando toda esa información de nuestro programa general, al cual cada individuo está conectado. Entonces, el hecho de que cada uno de nosotros pueda tener, en un mes, por decir, una porción de tiempo cualquiera, más estados de felicidad que de sufrimiento, ya estamos colaborando con el todo. Ya estamos haciendo un servicio a la humanidad. Es que me acabas de decir algo hermoso, Misucia, que quiero resaltar. Y yo creo que eso lo aprendí mucho con mi amado Ángel y Gonzalito, porque es que a veces creemos que la felicidad es ese estado de euforia. Y tú decías, calma, serenidad. Realmente, la felicidad está en la capacidad que tengo de, ante esta situación, elegir cualquier situación que me permita estar en paz y no elegir el sufrimiento. Pero es como si tuviéramos dos caminos y al frente de cada situación empezar a decir, ¿qué hago? ¿Este que me da paz, aunque me toca poner un límite, aunque me toca despedirme de esta situación, cerrar este ciclo? ¿O será que eligo el sufrimiento, pero persigo acá, a ver si pasa algo, si se transforma? Porque no comprendemos el concepto de felicidad, que es el sufrimiento. Claro, no, no. Mira, ahí me diste pie a algo súper importante que hace, en definitiva, a que seamos seres felices en algún momento. Todo lo que nosotros posterguemos como sufrimiento, porque no lo queremos afrontar, tarde o temprano te va a llevar a la crisis donde vas a tener que hacer el cambio. Por eso siempre es más conveniente mirar, mirar lo que nos pasa, que para eso era el eclipse, el eclipse que pasó, que es en el, ¿se acuerdan que hablamos del eje de las relaciones? Cuanto más rápido nosotros podamos observar qué es lo que no está en coherencia, qué es lo que está desequilibrado, qué es lo que te hace doler, enfermarte, en cualquier tipo de relación que tengas, es más rápido la felicidad para todos los componentes de esa relación. Deberíamos tenernos unas puestas, unas camisetas que digan, cuanto más feliz seas, más ayudas a mí existir, a mi vida. Y dar la oportunidad de que el otro también sea libre, de que nosotros seamos libres. Hay que ir a mirar lo que duele. Y no va a poder escapar nadie en esta década de hacer esta observación y de llevar manos a la obra en el cambio y la transformación. No hay manera de evitar. Sufrimiento llega de tantas maneras, pero ya que tú hablas de camisetas, ahora que se mandan imprimir tantas camisetas, sería bueno salir por Buenos Aires, por Bariloche, por Pereira, por Medellín, por Nueva York, con una camiseta en español que dijera, me amo y aprendí a decir no. Porque ¿cuánta gente está sufriendo por no saber decir no? ¿Cuántas personas están sufriendo por no poner límites? Entonces me amo y aprendí a decir no. Mirá, y vos sabes que yo lo identifico, por ejemplo, en mi forma, cómo yo he tratado todos estos últimos años, este punto, porque a mí me costaba mucho poner límite, mucho. Creo que la que menos límite ponía en el planeta era yo y justamente disminuía y fragmentaba mi poder y para poder ordenarme, yo recurrí a que cada vez que me quería expresar sobre algo que sabía que al otro no le iba a gustar, yo como que le avisaba, decía, mira, tengo necesidad de decir esto, tengo, dame la posibilidad de escucharme porque me hace bien que lo diga y lo podemos evaluar juntos. O si no decía, quiero que hagamos un paréntesis de nuestra vida y déjame que en este paréntesis yo me pueda expresar y ser escuchada y que vos me escuche y yo también escucharte a vos. Esto lo tuve que hacer con muchas relaciones y todavía lo sigo haciendo. Es como que cuando voy a poner un límite te lo anuncio, mirá, porque reconozco la reacción y quiero evitar la reacción porque den por hecho que cada vez que quieras poner un límite va a haber alguien que se va a enojar. Dalo por hecho eso. Entonces, es como si sabés que alguien se está por caer del primer piso vos le pongas cinco colchones abajo. Decir, mira, te voy a poner estos cinco colchones porque te vas a caer acá arriba y no quiero que te lastimes. Entonces, yo anunciaba, te voy a decir algo que no te va a gustar pero que necesito que lo escuche y evaluémoslo juntos. O permitime expresar esto que no me animo a decírtelo. Siempre anunciaba lo que... Hasta el día de hoy lo hago, ¿eh? Y otra... Nos cuesta, nos cuesta. Otra cosa que aprendí yo en la vida gracias al gran psicólogo, sacerdote Anthony de Nelo que lo amo y te recomiendo siempre... Te recomiendo siempre sus libros como Despierta, uno que llama Despierta, Despierta, Despierta. Es que a él le aprendí yo esto. Ámate tanto que no te la pases buscando aprobación. Y yo me la pasé buen tiempo buscando la aprobación de los demás. Absolutamente. En algún punto, inconscientemente, todavía lo hacemos. Siempre queremos agradar, siempre queremos estar lindos, siempre nos estamos fijando en la imagen. Pero cuando encontrás un ser que sea como sea físicamente, está en paz con él, está en humor con él mismo, cuando sentís que esa persona se ama a tal punto que... que no va a ser un esfuerzo para encajar en tu vida, lo amás a primera vista. Ese es el amor a primera vista. Al primer sentido. Por eso es importante que empecemos a tener esa cualidad. Amarnos tanto como para no necesitar la aprobación. Y no digo que sea una tarea fácil. No estoy diciendo ¡Ay, ahora te dije la frase! Mañana levantate y anda a hacerlo. No. Por eso estamos dando tanta capacitación. Por eso hacemos todo lo que hacemos nosotros que de alguna manera nos adelantamos a liderar a la gente cuando entendimos que veníamos viviendo torcidos o veníamos viviendo caminando hacia atrás. O sea, yo a veces observo y me vienen posajes de mi vida y digo ¡Ay, Dios! ¿Cómo pude haber dicho esas cosas? ¿Cómo pude haber dicho aquello? Y me tengo mucha compasión porque cuando detecto algo que no estuvo bien y yo lo veo con tanta crudeza me doy cuenta que es que me crucé al frente de eso. Y me doy la satisfacción de felicitarme y decir ¡Qué bueno, Susi! que hoy tenga suficiente conciencia como para observar eso como algo que no estuvo bueno y no defenderlo porque la gente cuando hace algo que no es correcto para su propia felicidad que atenta contra su propia felicidad normalmente lo va a tratar de ocultar lo va a tratar de defender lo va a tratar de justificar y no se trata de eso. Ahí yo sí estoy de acuerdo con la humildad. La humildad de decir ¡Mira, yo metí la pata acá! Yo no siempre pensé como ahora yo antes decía otras cosas creía otras cosas vivía de otra manera pero este camino que hago de la transformación que sé que recién comienza y eso me entusiasma porque quiero vivir mucho tiempo justamente para llevarme todo lo que pueda de esta comprensión del amor a mí misma. Y les tengo una buena noticia La buena noticia es que la aprendí obviamente o la recordé también gracias a nuestros amorosos inspiradores es que esa información está ya en nosotros en nuestro ser y cada vez es más fácil recordarla pero debemos persistir en esa nueva información porque finalmente ese es el concepto de evolucionar y por eso vivir estas experiencias de los talleres virtuales por ejemplo con Susy Animarse a vivirlo o sea tomar formación recordarla y animarse a vivirla Exacto pero entonces hoy sabemos que si hay una actualización cósmica porque vemos que hay algunas personas que dicen me cansé de sufrir me cansé de creer que mi felicidad es la pareja me cansé de creer que es la plata el dinero y empiezan a trabajar más en aspectos de generar esa paz interior y emanar esa esa felicidad que es como una lo que tú dices es una vibración que nos mantiene ahí como conectados con la mente universal con la fuente de sabiduría Voy a hacerle una petición a Susy en nombre de todos los que están conectados y las que están conectadas y la petición para ella es sencilla pero va a ser muy valiosa para todos nosotros Hermosa recuerden este instante una, dos o tres de las hermosas meditaciones que tú tienes que creas que la gente pueda buscar sobre esto de amarnos tanto de evitar el sufrimiento de poner límites recuerda alguna que ellos puedan encontrar en YouTube o en Instagram Bueno podemos usar una que es muy linda para poder equilibrarte internamente se llama Sanar con el mar hay otra que se llama Liberando las culpas porque recuerden que tenemos que ir ahí sí o sí y otra que me gusta mucho porque he visto la energía que provoca que tan completa que es la energía que se llama Soy tu protector porque a nosotros a nosotros nos da miedo actuar en la soledad del ser por eso buscamos tanto la aprobación porque al alma que el alma sabe que viene de un espacio donde todos somos uno y donde estamos unidos a todo lo que es y a todo lo que existe cuando vos tomas una expresión corpórea y te individualizas te fragmentas espiritualmente y te metes dentro de este vehículo y tenés que vivir y andar y relacionarte desde acá una de las cosas que más agobia el alma es en creer la falacia la mentira de que estás solo entonces soy tu protector te va a dar o Dios mi amigo Dios mi amigo esa también la recomiendo mucho porque yo ahí cuento en esas están dictadas pero yo cuento también experiencias mías de mis instantes del despertar porque nuestro ser se va conformando como con pequeños pedazos que vamos colocando en el lugar como un rompecabezas donde vamos eligiendo las piezas iluminadas y las vamos colocando para darle luz a todas las otras piecitas oscuras o grises que están puestas incluso en el lugar equivocado nos estamos rearmando nos estamos recomponiendo nos estamos restaurando y eso tiene que implicar esto tenganse paciencia pero sepan que si en verdad hay un sentido de magia divina que el espíritu te da para que te sientas apoyado para que te sientas completo para que te sientas acompañado en todo momento en cada respiración en cada parpadeo nosotros no estamos solos y estamos recordando esas herramientas que hablaba Lili ahora estamos por capacitar a las personas ustedes dos están por dar un taller hermosísimo en Cali por ejemplo ¿no? ese taller apunta a la felicidad de las personas o no el próximo 26 de mayo Gonzalito y yo vamos a estar en Cali en un evento presencial mi ángel hermoso regálenos anticipación de la experiencia que vamos a vivir porque es una experiencia se encuentro en la terapia amigas y amigos Susy Lilianita y cualquier persona que atienda a gente se encuentran personas incluso de 40 años preguntándose yo para qué viene la vida esto tiene sentido yo no le encuentro sentido a la vida cuál es mi misión y el título del taller porque no es conferencia es como con Susy es con ejercicios con herramientas también con humor con música o sea que ustedes digan no que no se acabe que siga que siga le hemos puesto el título de un libro exitoso hace años escrito en Estados Unidos y el taller se va a llamar una vida con propósito una vida con propósito claro bueno esa vida con propósito se trata de nosotros o sea podemos decir mi vida con propósito no podemos decir nuestra vida con propósito por eso nosotros somos como los maestros de una escuela que le están dando le estamos dando material herramientas para que puedan trabajar la neuroplasticidad del nuevo ser que es feliz dentro de uno porque todo lo que nosotros queremos tocar en las personas que atendemos o que inspiramos como con esta reunión de esta noche yo sé que hay muchas personas que le empiezan a caer la ficha decir ay si yo tengo que mirar más acá o tengo que hacer más esto o ay si esto que dice sucio que dice goza que dice lili me resuena a mí yo también estoy ahí yo también esto es lo que nosotros tratamos de provocar para que despierte la grandiosidad del ser que está dormido esperando la actualización y eso se hace con herramientas yo también estoy por dar un taller online que es el que hablaba lili el 6 de mayo el 5 el 5 de mayo el 5 el 5 de mayo y que habla del mago maestro el maestro mago porque cualquier persona quiero decirle a las personas que estén muy interesadas porque me han preguntado mucho por el despertar de los magos el despertar de los magos es un entrenamiento virtual dentro de esta maestría amorosa que estamos llevando de la mano de nuestra amada Susi entonces escribo el mago para esa info porque han estado preguntando y me dicen es una meditación no es un entrenamiento no 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 nosotros somos nosotros somos almas magas y vamos a estar trabajando con magos vamos a estar trabajando con la energía de Merlín vamos a estar trabajando con psicomagia basado en los preceptos de Alejandro Jodorowsky y vamos a entender el poder de la magia de la palabra de las hierbas de los conjuros de los rituales que ya están incorporados incluso hasta cuando cocinamos ya van a ver que se van a identificar porque el camino de la maestría es activar esas piezas de luz esas porciones de luz que nosotros queremos hacer que las personas enfoquen en este taller presencial que van a dar Gonzalo ustedes apuntan a un resultado de mayor felicidad de las personas que intervengan en él ¿verdad? Absolutamente y convencidos de que la felicidad es un regalo para todos que se ha convertido en un mercado o sea si ustedes buscan publicidad esto te hace feliz con este blue jeans eres feliz viajando a esta playa eres feliz o sea se ha convertido en un mercado que vamos a darles de verdad donde es que podemos encontrar la felicidad que no es afuera y no es una meta y no es una meta bueno porque nosotros nosotros estamos haciendo que otro de los intereses también dentro de este evento presencial es reconocer ese propósito que a veces nos cuestiona y decimos ¿cuál será mi propósito de vida? hay tantas personas hoy cuestionándolo y entonces en este encuentro presencial que vamos a tener en Cali Gonzalito y yo pues vamos a enfocarnos mucho en generar esta conciencia así que escribe ahí en esta ciudad y como el propósito te pone a pensar en un futuro que por ahora es inexistente vas a comprender allá con ejercicios claros que ese futuro ese propósito de vida mientras no sanes y sueltes lo que está en tu pasado no habrá propósito claro bueno eso vieron que ahora el mundo está facilitándose a sí mismo con un montón de terapias que son de los últimos dos o tres décadas que han surgido que tienen que ver con el no solamente el propósito de sanar uno la persona sino que desenmarañar también todo lo que está atado de manera dolorosa con la familia yo por eso siento que tenemos que agradecer la bendición de estar vivos en este momento del planeta es muy especial que estemos vivos y no tenemos que perdernos la oportunidad de hacer un enfoque cotidiano de las herramientas que nos estén que nos den paz que nos ayuden a sacar nuestra creatividad nuestra valentía nuestra fuerza que se va ayudando de a porción de a poco pasos pasos hacia adelante discernimientos coherencia un corazón que sepa lo que quiere que tome la determinación de hacer esos cambios que se necesitan o de usar el poder como lo que yo estoy enseñando en mis clases de maestría usar el poder con todo lo que hagas con tu entorno con todo lo que está en tu casa con todo lo que está a tu alcance para que la transformación sea exponencial sea más grande más rápida contagiosa ¿no? y que te des cuenta que a través del desarrollo de las herramientas de un maestro el maestro en sí ya está emanando la frecuencia para que los que están cerca comiencen el despertar y el despertar está indivisiblemente unido a que seamos seres más felices más sanos más completos más calmos más pacíficos más abundantes todo hace a esto el tema es que nosotros no apoyemos ay sí mi felicidad va a ser cuando me detenga el doble de sueldo que tengo ahora o sea esas son las equivocaciones que todos hemos cometido y que sabemos que una vez que logras eso vos igual te sentís insatisfecho ¿no? te sentís como vacío porque buscas el ser yo quiero que sepas esto cuando hablamos de felicidad estamos buscando la conexión con el ser con lo que yo soy en mí darme cuenta que yo soy todo el tiempo y que todo el tiempo puedo generar esa vibración ordenada luminosa y expansiva que nosotros le llamamos felicidad ojalá que se llene Cali y ojalá que también se llene mi taller online mi seminario del despertar de los magos porque se van a agradecer yo tengo una verificación con ambos y creo que toda esta hermosa comunidad que hemos podido verificar tantas cosas tú ahorita decías hay algunas personas que tienen esa conversación mental de ser feliz cuando tenga o esté ganando el doble de lo que gano ahora y nosotros ya tenemos claro que es cuando sea feliz cuando elija mi felicidad atraeré el doble de lo que gano ahora porque es una correspondencia de mi trabajo interior ahí era donde el maestro Jesús decía encuentra tu reino de Dios y ahí todo se dará por añadidura es algo para verificar y hoy tenemos quiero hacerle esa pregunta a los dos hoy tenemos el camino más fácil claro esa herramienta ¿cuál es la herramienta que nos dejan para conectar con esto esta actualización más fácil? la herramienta es sencilla porque tiene que ver con el enfoque siempre recordemos que todo lo que nosotros enfocamos es lo que se agranda es lo que se materializa y es lo que estamos generando por eso en este mundo hoy está tan confuso como estuvo siempre pero que hay como una especie de provocación ¿no? mirá fíjense en este punto que lo quiero decir porque me llamó mucho la atención de una persona está en contacto conmigo gracias a Dios gracias Dios estoy en contacto con muchos seres del planeta que son mi familia cósmica y ahora cuando empezaron los ataques en Israel y demás me dijeron pero entonces en definitiva todo lo que estamos haciendo no sirve vos dijiste tal cosa fíjense como la información que viene de afuera no solamente puede bombardear un lugar físico sino que también puede bombardear tu confianza y todo todo el trabajo de frecuencia que estás creando para subir para subir subir la vibración con algo que pase que te desilusione te hace que te caigas y te cuestiones bueno ahí es donde yo trabajo con la maestría porque un maestro que sabe lo que está creando para sí mismo y para el futuro de la humanidad para su familia no se deja engañar con la confusión sabe que puede trascender eso sabe que puede el precipicio puede estar ahí abajo pero que va a ir creando y manifestando el puente a medida que sus pies vayan dando los pasos correctos por eso estos momentos son cuanto más tenemos que estar enfocados ¿no? con una dirección que la dé el corazón que la dé el alma que la dé el espíritu que no esté puesta afuera y para verificar lo que sucia acaba de afirmar vámonos un poquito para atrás amigas y amigos lo que ha pasado en Ucrania ya hace dos años lo que lleva Israel en la guerra con allá de Gaza con los palestinos hace 30 años de verdad que estamos en guerra mundial pero no como hemos despertado conciencia que hay tanta gente enviando amor y luz no se ha quedado allá en Casita en el oriente y en Rusia y Ucrania pero hace años convénzanse que está en una guerra mundial o sea que vamos mejorando y tenemos que seguir radiando paz amor y energía hasta que podamos con la frecuencia que sostenemos nosotros terminar de disolver esos núcleos que son los focos que quedan encendidos que ellos quieren encender la chispa para que vos entres en pánico entres en miedo o entres en venganza ¿no? es decir a ver en una guerra ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? o sea si los buenos matan a los malos los que queden ¿quiénes van a ser? los que mataron ¿no? y eso no está bueno o sea nosotros nos tenemos que salir de la creencia de que nos tenemos que defender agrediendo a los otros esa no es una defensa pero estamos en camino a eso por lo menos por lo menos esto que decís Gonza que yo también lo destaco mucho y siempre que puedo lo digo sostener la paz mundial es sostener la convicción y la claridad interna individual de que no puedo participar en una guerra y aprendamos miren que a mí me ha pasado incluso en las últimas semanas desafíos que los vi claros como fue la provocación mantener mantenernos fuera de las guerras de los vínculos personales salirnos de las luchas todas esas palabras nos van a llevar en definitiva a que se siga alimentando los focos de guerras entre naciones entre seres humanos que se matan unos a otros cualquiera sea el motivo que esgriman para hacerlo tenemos que saber que ya no es válido ninguna defensa no vamos a poder defender a los inocentes atacando y matando a otras personas no lo vamos a poder hacer pero eso tiene que bajar al consciente tenemos que darnos cuenta de por qué estoy diciendo esto que digo ahora y trabajarlo en nosotros trabajarlo con el esposo con el hijo con el vecino con el que te debe o sea empezar a liberar a pacificar a acomodar a llevar poniendo límite o hablando o soltando no sé cada uno sabrá cuál va a ser su fórmula de maestría para acomodarnos en una línea pacífica de paz les voy a compartir dos pensamientos profundos sabios de ese gran líder norteamericano Martin Luther King el primero es este nos enseñaron a volar como las aves y volamos nos enseñaron a nadar como los peces y nadamos pero el reto es aprender a amarnos como hermanos la segunda frase linda de este ser que lo mataron pero no mataron sus ideales antes tomaron más fuerza de Martin Luther quien es esta le preguntaban que que le asustaba del planeta y su respuesta fue esta lo que a veces me asusta no es el mal que hacen unos pocos que llaman malos es el bien que dejan de hacer tantos que se llaman buenos claro exactamente mira que hermoso bueno no podemos esperar menos de una mente y un corazón que tenía muy en claro que fue un adelantado un despierto adelantado ¿no? por eso muy bueno habrá sido el propósito de su alma quien sabe por qué se habrá ido de la manera que se fue quizás como vos dijiste para resaltar su enseñanza recordemos algo muy hermoso que nos va a dar paz que nada es lo que parece entonces no intelectualicemos tanto vamos a buscar las premisas fundamentales que tiene el amor y tratemos de permanecer ahí no nos podemos agredir unos a otros ni podemos defender a nadie violentando o quitando vida la defensa verdadera es elevar la conciencia si nosotros queremos un mundo de paz tenemos que trabajar en nuestra conciencia individual no hay otra forma por más fueros internacionales que haya países que se unan y ejércitos por la paz que se generen no es lo mismo que las guerras santas o sea estaríamos justificando que estamos matando a alguien por el nombre de los buenos o el nombre del bien eso no nos va a funcionar para traer la paz al mundo y a nuestras vidas la paz y Lilianita porque no hablamos un poquitico antes del cierre de este en vivo de ese error que cometemos por falta de buenas creencias de ponerle a una persona la carga pareja hijo amigo quien sea de que nos haga felices o sea tú eres mi felicidad y sin ti yo no soy feliz me parece bueno que hablemos de eso un poquito eso da para todo eso da para un vivo si Lilianita escucha voy a empezar yo justamente porque creo que aquí verificamos que estamos interconectados telepáticamente porque justamente la responsabilidad es es de cada uno ¿no? asumir que los resultados que estamos experimentando en este momento es lo que hemos generado para nuestro proceso y ya hoy lo podemos hacer desde el amor entonces quiero resaltar una frase de Susy que me lleva a esta reflexión que nos invita nuestro amado Gonzalo Gallo y es precisamente cuando Susy nos dice despierta tu maestro con esta información lo que estás haciendo es despertar tu maestro tú pones en práctica esta información y esos resultados son los que te están transformando a ti y ahí nos unimos a esa digamos como frecuencia unidos todos pero desde nuestro proceso totalmente personal entonces es intransferible cuando yo le delego a otros la responsabilidad de lo que me está causando mi sufrimiento porque finalmente es mi herida es mi aprendizaje es mi proceso y cuando yo trasciendo todo eso despierto esa maestría pero no lo podemos hacer si no tenemos las herramientas por eso estar en este live compartir ir al canal de YouTube de Bombones para el alma escuchar y sentir experimentar las meditaciones es realmente lo que nos va a generar unos resultados diferentes desde la experiencia no solo desde el saber sino desde el saber qué hacer pero es que ustedes no son mi felicidad es sin hacer lo que cambia el mundo estaba diciendo que estoy molestando Susi y Liliana ustedes son mi felicidad por favor sin ustedes yo no soy feliz sin ustedes no soy feliz te amo pero no te necesito Osa no me necesites trabaja el desapego porque es que realmente recuerdo un live donde nuestra amada Susi nos decía conecta con el gozo eso es algo que en este momento de la vida decimos si hay guerra en alguna parte del mundo y no lo aceptamos y enviamos amor nos estamos enganchando con esa guerra en nuestro corazón y entonces cuando nos desconectamos del gozo nos desconectamos de la presencia divina de la mente universal es que Dios no nos manda nada ni nos quita nada Dios simplemente dice mira está pasando lo que tiene que pasar que ustedes que ustedes en su plan del alma acordaron para poder evolucionar yo estoy neutro aquí entonces no me culpen y así mismo nosotros no podemos culpar ni a Gonzalito que durante 10 años le dije cámbiame cámbiame y él no me cambió me debió haber cambiado por otro si queremos un mundo en paz si queremos un mundo de abundancia si queremos un mundo de amor que si es cierto todos lo queremos cambiemos nuestra frecuencia personal es a través de nuestra de nuestro punto de enfoque electromagnético de lo que vibramos emanamos y emanamos porque así como somos de dar una frecuencia eléctrica también atraemos a través de eso hay que trabajar en nuestra propia felicidad ser solidarios ser humanos estar en colaboración con la tierra con el planeta sí pero enfoquemos la frecuencia del maestro la frecuencia del Dios interno el que sabe que todo lo que es Dios lo puso a disposición para tu felicidad porque sos hijo de la fuente heredero de todo lo que existe de todo lo bueno que existe y nos merecemos todo lo bueno todo así que no descartemos nada y cuando gracias cuando decimos me lo merecemos todo a veces negociamos bueno pues como yo tengo una buena pareja entonces bueno pues me aguanto ese trabajo bueno pues como tengo buen trabajo y una buena pareja entonces me aguanto esta enfermedad o esta estas ganas de no trabajar hoy de sufrir y de luchar con el mundo no podemos tenerlo todo y al mismo tiempo y confiar en esa magia que tenemos no entonces quiero terminar con esto porque despertar ese mago interior depende de cada uno de nosotros y de lo que acabamos para despertarlo así que escriban más buenos comentarios para el taller virtual con nuestra amada Susi en esta maestría de amor el próximo 5 de mayo y Cali las personas que estén en Cali que quieran evento presencial con Gonzalito y yo vamos a estar el 26 de mayo escriban Cali 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 una vida con propósito así que pero voy a voy a hacerle un cambio aquí gracias a Susi acojo la frase que ya dijo antes mi vida con propósito de una vez personalizado no una vida sino mi vida con propósito claro que lindo a mi me gustó mucho más así también bueno entonces nos vamos a conectar el 26 de mayo yo voy a estar dando un taller presencial en Madrid ese domingo ese domingo así que va a ser super potenciado el de ustedes y el mío los amo mis queridos pero no los necesito ay no esto me emociona mucho porque es que el maestro Jesús lo decía donde hayan dos o tres en mi nombre claro en nombre de la energía crística vamos a estar abriendo las llaves de la felicidad de la manera que cada uno de nosotros puede inspirar y dar esas herramientas a los demás gracias a nuestra comunidad quiero agradecer Gonza a todos estos seres hermosos benditos que se merecen todo el amor y la felicidad del mundo por haber estado esta hora con nosotros tres gracias Lili también te amo mi amor por ayudarme siempre a promocionar mis talleres a contarle a la gente donde vamos a estar entregando las herramientas que nos sirven a nosotros lo que nos da resultados a nosotros gracias las personas que escriben Mago van a comunicarse con el Whatsapp del equipo de Susy entonces con ella también pueden consultar el evento en España el evento presencial en España el evento virtual y también las personas que estén interesadas en el kit amoroso de herramientas simples para grandes resultados que me han preguntado mucho sí, sí, sí quedan unos kits el velón intencionado solo en Colombia Lili avisa a contarles esa pistola vamos a ver qué tiene nuestra bolsita de dinero hoy tan ah ah bueno aquí lo tengo Gonsa Gonsa vos la ves a Lili sí, claro muchas gracias de verdad el velón de la de la abundancia y Gonzalito nos ha mostrado varias verificaciones del oráculo hermoso y de los superpoderes con nuestra amada Susy y tienen acceso al curso en Hotmart de cómo utilizar estas herramientas poderosas suscriben simplemente aquí y les mandamos toda la información mi ángel gracias te amo mi Susy hermosa te amo mi reina cósmica y mi angelito despídate mientras yo elijo acá una carta para que cerremos con un superpoder toda la energía divina para todos gracias por compartir por escucharnos somos instrumentos de Dios y te digo una frase de otro líder que siempre ha admirado mucho que es Mahatma Gandhi y decía sé tú el cambio que deseas en los demás sé tú el cambio que deseas en los demás ojalá que pudiéramos entender eso ojalá que lo entendiéramos sí señor y recuerden vamos con la carta de la verdad yo tengo el poder de comprender que las palabras son energía que afectan y manifiestan elijo y cuido mi comunicación para expresar mis verdades así es así es bueno el Cristo habló del verbo como una herramienta del mago el Cristo era un mago y habló del verbo de justamente ahí vamos a estar trabajando pero yo voy a decir otra cosa del Cristo para cerrar él cuando hacía sus milagros dijo esto y mucho más ustedes harán y eso no fue una promesa de él sino una verdad que él veía y sabía que se estaba por manifestar en la humanidad y saben que este es el tiempo de esa profecía gracias gracias los amo gracias los amamos gracias gracias a todos gracias por compartir este like los amamos mua 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 ¡Gracias!